Matricúlate con la excelencia en la Universidad de la Gran Colombia, seccional Armenia. Me gusta la contadoría pública porque en la Universidad de la Gran Colombia me forma para desempeñarme en cualquier lugar del mundo. Somos investigadores en los temas de tendencia contable. Inscripciones abiertas para el programa de contadoría pública de la Universidad de la Gran Colombia, seccional Armenia. Informes, teléfono 746-0410, www.ugca.edu.com